Tengo el gusto de poder entrar en contacto en este momento con el maestro Martín Fas Mora, eres consejero del Instituto Nacional Electoral, por supuesto todos estamos sumamente preocupados por esta situación, le agradezco consejero, agradezco consejero el poder estar en contacto con la audiencia de Fórmula. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a través de este auditorio. Consejero Martín, este fantasma de la violencia pues está ensombreciendo las elecciones, se avizó un panorama verdaderamente preocupante de aquí al mes de junio, faltan noventa y tantos días para el día electoral y hay una enorme preocupación, estábamos dando cuenta de en los últimos dos meses hay 11 aspirantes muertos, es una situación preocupante Martín, ¿cómo la ven ustedes en el INE? Sí, es una situación preocupante porque, bueno, con lo que ya has comentado, pero también porque, de hecho, hace pocos días incluso a través del Colegio de México, a través del Seminario de Paz y Violencia, dio a conocer un estudio sobre la violencia letal en el proceso electoral 2020-2021 y este estudio nos permite ver un patrón que creo que nos puede ser útil para ver cómo enfrentar esta problemática durante este proceso electoral. ¿Te refieres al estudio titulado Urnas y Tumbas del Colegio de México? En efecto, que hace un estudio de casos, de 32 casos, muy concretos y muy específicos que ocurrieron en el proceso electoral 2021 y que permiten delinear algunos asuntos sobre los que tenemos que estar muy atentos, particularmente durante este proceso electoral. Te voy a mencionar, por ejemplo, dos de ellos. Uno, que la violencia electoral letal es eminentemente local. A ver, Martín, se está perdiendo la comunicación. Creo que la tenemos bastante deficiente. Vamos a tratar de restablecerla inmediatamente porque no queremos que se pierda lo importante que nos estás haciendo favor de explicarnos, citando este estudio del Colegio de México que ya tiene varios días, titulado Urnas y Tumbas, en donde se han analizado en este estudio 32 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular. Esto fue en 2021 y esto lo mencionaron recientemente en el seminario Violencia y Paz, en donde se advierte que la violencia electoral está afectando, sin duda, a la democracia mexicana al reducir las opciones del electorado y provocar miedo entre candidatos y electores. Y esto podría reproducirse en las elecciones inminentes del 2 de junio de 2024. Martín Faz, consejero, hemos recuperado una comunicación. Te escuchábamos. Perdón la interrupción. No, disculpa que hay un trayecto, pero ya me detengo un poco para poder mejorar. Te decía que dos de este análisis que se acaba de hacer es que la violencia particularmente afecta a quienes aspiran a una candidatura municipal. El 85% de la violencia letal que ocurrió en el proceso electoral federal pasado fue precisamente a personas que aspiraban a una candidatura municipal. Y otra característica muy preocupante es que estos ataques se realizaron sin que hubiese una... sin avisos, sin amenazas. Y esto es importante porque en los esquemas de seguridad y protección que se han generado para proteger a las candidaturas y establecer si se otorga o no seguridad a las candidaturas tiene que ver con el establecer un nivel de riesgo en el cual uno de los criterios para asignar custodia es el que se hayan recibido amenazas previas. Y sin embargo, en la mayoría de los casos no se recibieron amenazas. Entonces, son algunos elementos de este estudio que nos permiten detectar un patrón para tener atención en este proceso electoral. Porque otro de los elementos es que justo cuando vinieron el periodo de ser precandidatos a pasar a ser candidatos, que justo es en marzo, fue cuando aumentó el número de los ataques. Entonces, es otra de las cosas a las que tenemos que estar muy atentos en las mesas de seguridad a las que las autoridades electorales y los gobiernos, tanto federal como locales, nos estamos reuniendo de manera permanente. Exactamente. Creo que el punto clave es cómo el crimen está afectando al eslabón más débil de la cadena electoral. Me refiero a los aspirantes a las alcaldías. ¿Va a haber elecciones en cuántos municipios? Son más de 1.500 municipios. No, infinidad de municipios. Vamos a tener, de hecho, de las 20.000 elecciones, de los 20.000 cargos de elección popular que están en juego, pues prácticamente 18.000 son para la gran mayoría, son para las alcaldías. Eso incluye regidurías, sindicaturas, todos estos niveles municipales. Y sí, es preocupante. Pero otra cosa también, Pepe, es que no solamente son motivaciones criminales, sino que también hay motivaciones políticas y, de hecho, en este estudio que se llama Urnas y Tumbas, solamente de los 32 casos analizados, en 11 sí fueron asuntos perpetrados por grupos criminales, pero en otros 11 fueron motivaciones de carácter política. Es decir, que tanto las motivaciones políticas como las criminales están a la par. Y luego incluso hay algunas que se mezclan, que fueron seis casos concretos en donde las motivaciones criminales y políticas pues estaban totalmente unidas. Y solo hubo cuatro casos de estos 32 que fue por el entorno personal, algunas rencillas familiares, algún... Ahora, pero todo esto va a influir finalmente en la voluntad ciudadana, porque en muchas partes del país la gente irá a votar con miedo, o de plano, no por miedo, no irá a votar. No, desde luego que la violencia enturbia la calidad de la democracia y la gobernabilidad del país, eso sin duda. Este estudio estudia casos específicos de violencia letal, que es, digamos, el máximo tipo de violencia. Pero hay otras formas de violencia que enturbian también esto. Desde luego, desde luego, esta es la más significativa, porque a través de la eliminación física de quienes son aspirantes o ya candidatos o candidatas, pues desde luego se limitan las posibilidades y se influye directamente en los procesos electorales. Que estos son 32 casos, desde luego que no significa que fueron los únicos que hubieron en el proceso electoral pasado, sino que aquí se hizo una selección muy clara para saber quiénes ya verdaderamente se habían registrado como aspirantes dentro de un partido en las pre-campañas o bien ya como aspirantes registrados, ¿no? Porque sí se, digamos, desde el punto de vista académico y analítico tenía que hacerse así. Pero efectivamente la violencia puede enturbiar nuestra vida democrática sin duda. El otro día le preguntaron a miembros magistrados del Tribunal Electoral sobre la garantía de seguridad para el proceso federal. Y la respuesta del tribunal fue nosotros no organizamos las elecciones, nosotros garantizamos la legalidad del proceso electoral. Corresponde a otras entidades justamente garantizar la seguridad. El INE nos dice, sí, nosotros organizamos, pero no corresponde a nosotros garantizar la seguridad. Eso corresponde a las autoridades del gobierno federal. Y se van pasando el balón, se van pasando la pelota y la gente dice, harta, basta. Yo no voy a ir a votar si no me garantiza mi seguridad, consejero. Sí, nosotros lo que hacemos es coordinarnos con las autoridades de seguridad pública, que efectivamente son quienes se tienen a su cargo no solo la seguridad del día de la jornada electoral, sino la seguridad en general. Nosotros nos coordinamos a través de unas mesas federales, una mesa federal y treinta y dos mesas estatales en las que se involucra también a los organismos electorales locales, porque particularmente ante este hecho de que son las candidaturas municipales las que son las más afectadas, los registros de todas estas candidaturas los tienen los organismos públicos electorales locales. Entonces, lo que nosotros hacemos es sentarnos en una mesa de manera cotidiana con las autoridades de seguridad pública y poner sobre la mesa cuáles son las problemáticas y particularmente en el tema de seguridad a candidaturas, ahí sí es a través de nosotros que los partidos políticos o las candidaturas pueden solicitar mecanismos de protección. Pero ya el ambiente de seguridad pública en general es algo que sí corresponde totalmente a las autoridades. Nosotros lo que hacemos es notificar a las autoridades de las distintas circunstancias que vemos y pedimos apoyos muy específicos para, por ejemplo, cosas como el traslado de las boletas electorales o de los paquetes electorales o el día de la jornada electoral. Martín, nos llama la atención todo esto que nos dices porque, consejero, porque el presidente de la República lo ve de otra manera. Hoy volvió a insistir, lo había dicho el día anterior, pero hoy volvió a insistir en que todo está bajo control, que no hay inquietudes y que no hay inseguridad y que la gente no debe tener miedo. Te lo voy a poner tal y como lo dijo el presidente en la mañanera, que por cierto hoy se llevó a cabo ahí en Palenque, Chiapas. ¿Por qué no hubo reunión de gabinete hoy, presidente? ¿O por qué no estuvimos secretarios? Es que ayer estuvimos en el insurgente. Ay, ya no. Luego en... ¿San Luis Potosí? Sí, Tecamachal. Y luego llegamos aquí. Y además, este... Mañana tampoco va a haber, ¿no? No. No, reloj de gabinete. No hay, afortunadamente, cosas graves. Bueno, pues es lo que dice el presidente. No hay cosas graves. No tengo por qué reunirme con el gabinete. Ya lleva un rato que no se reúne con el gabinete para ver por qué no hay cosas graves, consejero Fas. Bueno, es una narrativa política. Sin embargo, el trabajo de campo que despliega actualmente el Instituto Nacional Electoral con 50 mil personas buscando a... visitando 13 millones de domicilios para poder tener a nuestro millón y medio de funcionarios que necesitamos para la elección del 2 de junio pues hace que en entornos y contextos muy concretos pues sí haya distintos tipos de dificultades, ¿no? Definitivamente hay un ambiente desde luego más recrudecido en unas zonas que en otras. Eso definitivamente. Pero aún en las zonas urbanas pues por ejemplo nuestros capacidades electorales se enfrentan a asaltos en donde les roban sus celulares y nosotros pues también tenemos algunos protocolos de cuidado porque efectivamente hay entornos muy específicos y concretos pues en donde hay que tener pues muchísimas precauciones que en otros, ¿no? No solamente para nuestro personal en campo y ya el caso de candidaturas pues sí que hay incluso todo un mecanismo a través de las secretarías de seguridad pública tanto la federal como las estatales para otorgar protección a candidaturas que así lo soliciten. Perdón que lo señale por último, consejero Martín Fasmora pero lo que vimos ayer en el Instituto Nacional Electoral una verdadera reyerta un verdadero pleito de alguna manera está reflejando el ánimo que permea en todo el país si los representantes de los partidos políticos en el Consejo General del Instituto Electoral no saben comportarse a la altura de las circunstancias y anteponen los intereses partidistas particulares en fin, de las ansias la ambición de poder, etc. por encima del proceso electoral bueno, la consejera presidenta tuvo que decirle señores, cálmense tranquilícense no puede ser vaya, ¿qué ejemplo está dando el INE entonces a los ciudadanos? Es una pregunta muy válida, Martín. No, bueno de hecho el propio estudio que te estoy señalando entre las recomendaciones que da a los distintos actores para ver cómo evitar el tema de la violencia a los que más recomendaciones dirige es a los partidos políticos y una de las principales recomendaciones es que es que es indispensable moderar la velicosidad de los discursos políticos porque la polarización y las agresiones verbales crean un contexto adecuado para la violencia electoral entonces efectivamente estos discursos son delicosos no ayudan en el contexto para nada inclusive pues pueden ser van creando un entorno propicio para naturalizar la violencia Darle carta de naturalidad exactamente Maestro Martín Fasmora muchas gracias Martín por tomarnos la llamada y permitirnos estos comentarios compartidos con la audiencia de Grupo Fórmula como siempre Seguimos en contacto un saludarte va a ser indispensable y además necesario muchas gracias Martín hasta pronto hasta pronto buena tarde Maestro Martín Fasmora consejero del Instituto Nacional Electoral ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.